¡Takamura, ven aquí un segundo! ¿Ah? ¿Qué sucede, viejo? Peleará con un oponente fuerte y necesito tu ayuda. ¡Muchacho! Ah, sí. ¿Qué? ¡Muévete! ¿Qué esperas? Ah, disculpa, pero necesito ring. ¿Qué crees? ¡Yo soy tu compañero de Sparring! ¿Qué dijo? ¿Tengo que pelear con Takamura? Estas siete categorías arriba de mí. ¡Me matarás si me conecta! No tengo alternativa. De todos modos, me obligará. Oye, esto es una buena forma de liberar el estrés. ¡Rápido, viejo! ¡Ve al grano! ¡Rápido, viejo! ¡Rápido, viejo!